El amor se gana. Amo mucho a mis hijos. Y mis hijos a mí. Que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. Todo el mundo se equivoca, pero te tienes que dar cuenta y luego rectificar. Sasha, el hijo pequeño de Shakira y Gerard Piqué, supuestamente tolera tan poco a la nueva pareja de Piqué, Clara Chia Martin, que al parecer trata de evitarla todo el tiempo. Aunque su relación con la joven de 23 años de edad salió a la luz desde junio del año pasado, el exfutbolista la confirmó apenas el pasado 25 de enero, publicando una selfie de ambos en su cuenta oficial de Instagram. Si bien Piqué parece estar feliz, contento y estable con Clara, pese a los rumores de infidelidad que los rodean, al parecer su hijo Sasha, presuntamente, ni siquiera desea tenerla cerca. Uno de sus hijos no goceñaría con la nueva novia del exjugador. El medio mexicano Nueva Mujer es el que afirma este 26 de enero que fuentes cercanas han revelado que el pequeño no soporta a Clara Chia y que trata de evadirla en todo momento. Milán, el hijo mayor de la intérprete de Monotonía, parece ser más tolerante con su papá y su nueva novia, quien sigue siendo señalada de ser la mujer con la que Piqué le puso el cuerno a Shakira. El hijo menor de Shakira y Gerard no soportaría nada. Hace unas semanas, el periodista español, Mark Leirado, no solo informó que Sasha sería el que peor lleva la ruptura de sus padres, sino que también narró el supuesto doble con el que se despidió de su mamá el 30 de diciembre. Con sus propias palabras, él mencionó. Escuché la dura despedida de Shakira y su hijo pequeño, que lloraba y grifaba mami mientras él se dirigía al garage para irse. Lo anterior se debería a que Sasha ve su f*** a su madre y tiene mucha complicidad con ella, según lo que informa el Nacional de Cataluña. El diario añade que la cantautora colombiana le prohibió a quien fue su compañero de vida durante 12 años que por ahora los niños pasen tiempo con Clara. Sin embargo, al parecer a Gerard le gustaría que su novia empiece a formar parte de la familia, por lo que no se sabe si la ha reunido con sus hijos últimamente. A la mañana siguiente de que él compartiera su primera fotografía oficial con Chia, Shakira presumió en sus historias de Instagram que Sasha y Milán le tienen paciencia cuando les prepara el desayuno. Este domingo 29 de enero, Sasha cumplirá 8 años de edad y tal como sucedió con su hermano mayor, Shakira y Piqué lo celebrarán por separado. El diario Nacional de Cataluña reporta que el pequeño pasará una parte del día con su papá y la otra parte con su madre, quien le realizará otra fiesta en su mansión. Además mencionaron, se desconoce si el futbolista le preparará otra celebración por su cuenta y si en esta estará presente Clara Chia. Debido presuntamente a los contratiempos de salud de su padre, la barranquillera y sus hijos seguirán viviendo hasta nuevo aviso en Barcelona, cerca de Gerard Piqué y Clara. Y es que recordemos que Shakira tenía toda la intención de irse lo más pronto posible a Miami, Florida para comenzar una nueva vida, lejos de Gerard Piqué y su pareja. Sin embargo, por los contratiempos de salud de su padre, esto no ha sido posible. William Bebarak ha estado muy mal de salud, por lo que Shakira ha dejado todo atrás y se ha concentrado 100% en su papá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.